Y lo adelantábamos la semana pasada, esa asamblea internacional que unía a testigos de Jehová de todo el panorama mundial y que se produjo este fin de semana y por ello vamos a hablar a sus portavoces locales. Tenemos a David, muy buenas. Buenas tardes. Y a Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, contarnos cómo fue en líneas generales un poco este fin de semana porque veíamos unas imágenes que estaba el estadio Wanda Metropolitano, el estadio del Ártico de Madrid, a rebosar. Pues la verdad es que ha sido una asamblea muy especial para nosotros debido al carácter internacional que ha tenido y hemos estado disfrutando mucho, por un lado, del programa, un programa que se ha centrado en la temática del amor, pero después de haber conocido a compañeros de creencias de todos los rincones de la Tierra y poder saludarlos, poder hablar con ellos. Es típico poder intercambiar algunos recuerdos. Esto ha sido algo muy, muy, muy emocionante. Seguramente que ahora podremos entrar en temática y hablar de algunos aspectos detallados, pero la verdad es que volvemos con una satisfacción muy grande de haber vivido en primera persona lo que significa expresar el amor de verdad, un amor sin interés y sentirse a gusto y seguro en un ambiente muy bonito. Ahí vemos cómo estaba en el estadio. En algunos momentos se ve casi, casi más gente que en algunos partidos de fútbol. Sí que es verdad que se nota que evidentemente se evita el sol a toda costa porque es verano y en Madrid también, y en Madrid también se nota. Pero bueno, contadme vuestra experiencia, Antonio. ¿Cómo fue tu experiencia personal? Personalmente la verdad es que ha sido algo extraordinario. Ya hemos estado en, cada año tenemos asambleas regionales de menor tamaño. Tuve el privilegio de asistir a una asamblea internacional que hubo en el año 2003, pero el grado de organización que ha habido en esta y lo que he podido experimentar, he podido hablar con muchos compañeros de otros países que no conocía y el sentimiento que he tenido, las personas que he llegado a conocer y el grado de amistad que se ha podido manifestar en el estadio, pues es algo que, te digo la verdad, ayer lunes que empecé a trabajar, echaba de menos, sentía cierta nostalgia del buen espíritu que he podido disfrutar con mi familia en este fin de semana. Ha sido realmente increíble. David, sorpresas habéis tenido este fin de semana, cosas que estaban dentro de la programación, pero cosas que también se han salido un poco, que eran sorpresas para todos. Efectivamente, la mayor sorpresa que hemos recibido ha sido la revisión de la Biblia, de la traducción del Nuevo Mundo y era algo necesario porque en todo el mundo hay más de 570 millones de hispanohablantes. La dificultad es que expresiones tal vez típicas de aquí pues no se utilizan en otros países como puede ser en Latino o Iberoamérica. Entonces, el comité de traducción ha estado trabajando durante muchos años para sacar una versión revisada, moderna, con un lenguaje actual porque el lenguaje también va evolucionando y ahí es importante que cualquier persona que lea la Biblia pueda entender el mensaje bíblico y no es que la traducción que tuviéramos estuviera mal. La traducción ya era muy buena, pero ahora lo que se ha conseguido y esta era la meta que se ha perseguido es que cualquier persona que pueda leer la Biblia pueda realmente entenderlo. Si me permites, como muestra de botón, pues hay un pasaje en la Biblia, en el libro de los proverbios. La versión que teníamos hasta ahora decía que es una gloria para el hombre desistir de disputar, pero todo el que es tonto estalla en ello. La versión revisada dice evitar discusiones honra al hombre, pero cualquier tonto se enreda en ellas. El mensaje es el mismo, pero con esta versión, con un lenguaje más moderno, cualquier persona que lea va a entender rápidamente cuál es el significado de las palabras bíblicas. Así que el viernes al mediodía se presentó la Biblia y se pudo ya descargar en nuestros dispositivos móviles. A partir de ahí ya se estuvo utilizando la versión revisada. Fue un momento histórico para los que estuvimos allí presentes. También por lo que me parece es un lenguaje un poco más directo. Se quita un poco, no lo sé, no he leído más pasajes que el que nos acabas de nombrar, un poco esa pompa, esa redundancia que había hace muchísimos años en el lenguaje, que se intentaba hacer un lenguaje más enrebozado. Sí, sí. En esto la verdad es que se puede, cuando uno tiene la oportunidad de leer la Biblia, esta nueva revisión, pues se llega a disfrutar realmente de la lectura de la Biblia. Yo personalmente, desde que salió el viernes por la mañana, he tenido la oportunidad de leerla cada día, un trocito, y es un deleite, es un deleite de ver palabras que eran arcaicas, aunque en nuestra revista, en la revista anterior, era fácil de entender, pero aún había palabras que, claro, con el paso de los años ya no se entienden igual. Y estructuras que caen en desuso también. Palabras, por ejemplo, como iniquos, es una palabra que, si no se entiende bien, no se está acostumbrado, no se sabe el significado. Y esta nueva versión se ha dado una versión mucho más sencilla. Palabras que la gente no necesita explicación. Uno lee esta Biblia y no necesita estar buscando el diccionario para poder entenderla. No es un tema, a lo mejor, muy delicado, ¿no? Tocar la Biblia y luego contentar a todo el mundo tiene que ser bastante difícil. Correcto. Por eso han estado ahí tantos años. Hay muchas sensibilidades pendientes. Justo. Pero algo que se ha tenido en cuenta es no tocar el mensaje original. Es decir, se ha trabajado para que el significado o la traducción sea lo más literal posible, pero empleando un lenguaje actual, moderno, que cualquier persona pueda entender. Las versiones antiguas son bonitas de leer, pero si no se entiende, la Biblia hay que entenderla. No es una novela, es la palabra de Dios. Por tanto, es importante poder entender lo que nuestro Creador quiere transmitir. Y esto es lo que pensamos... Por lo que llevamos leyendo hasta ahora, es lo que nos damos cuenta que realmente se ha conseguido. Contadme más cosas que han pasado este fin de semana. Bueno, han pasado tantas cosas que... Muchas cosas. Es difícil centrarse en algo en particular, pero hemos estado alojados en hoteles que se han reservado de hace bastante tiempo, bastantes meses de antelación. Y la experiencia que hemos tenido en esos sitios de alojamiento, que algunos hoteles estaban casi exclusivamente reservados por los delegados que hemos asistido a la Asamblea, se puede decir que ha habido un ambiente extraordinario y eso nos lo han comentado los mismos gerentes de los hoteles. Generalmente, quienes conocen y quienes han tenido trato con los testigos de Jehová, pues saben que no tienen ningún problema con nosotros. Solemos esforzarnos por manifestar modales como hemos aprendido en la Biblia. Y eso lo han hecho ver y no lo han expresado. Incluso también los conductores de los autobuses, que ha habido alrededor de 500 autobuses, se han utilizado para trasladar a miles de delegados. Y el ambiente donde yo estuve, yo fui también desde aquí, desde Jean, con un conductor de autobús. Y bueno, el caso es que al final del viaje nos agradeció, había disfrutado mucho del ambiente que habíamos creado en el autobús, un ambiente simpático, y le agradecimos a él que fuera tan buen conductor. Y él expresó, que había sido un viaje particular, que lo recordaría con mucho cariño el resto de tiempo. Y en el hotel, pues mismamente, y lo mismo que nosotros hemos recibido mensajes de aprecio por el buen comportamiento de los delegados allá donde nos hemos movido. Y también con el personal del Wanda, porque aunque nosotros llevamos nuestra infraestructura para poder atender a miles de compañeros de creencia, al ser un local alquilado, el estadio tenía además su propio personal, personal de seguridad, personal de limpieza. Claro, este personal está acostumbrado a tratar con otro tipo de eventos, donde algunas veces, tristemente, suelen haber incidencias. Ha sido interesante ver la evolución a lo largo de, bueno, en realidad, de un solo día. Ellos no sabían qué es lo que se esperaban. Entonces, ver el orden, la paciencia, a las siete y media de la mañana se abrían las puertas, se formaban largas colas, porque había que entrar 50.000 personas al estadio, ver la paciencia, los sonrientes, que se estaba la gratitud que se les daba a ellos, eso les impresionó. Personalmente, tuve la oportunidad de trabajar como voluntario en el departamento de objetos perdidos. Así que, debido a la infraestructura del estadio y lo grande que es, pues teníamos diferentes puestos de objetos perdidos que se recogían las cosas dentro del estadio, después había que sacarlo, había que entrar y salir, y normalmente se decía que solamente se podía entrar con la entrada, y eso se ha respetado. Pero, al ver la amabilidad que había, la gratitud, la colaboración, es que iba aumentando por horas, y con los que teníamos trabajo que realizar, ya no era necesario cada vez identificarse, al contrario, algunas veces hasta estaban ellos colaborando con nosotros, aunque no era su trabajo, y ha sido excelente ver la colaboración que ha habido. Nos han dado las gracias, incluso la policía nacional, local, nos ha estado dando las gracias. Los vecinos que están alrededor del Wanda nos han dado las gracias en mensajes que han subido a las redes sociales, diciendo que venuda diferencia entre el comportamiento de cuando hay ciertos eventos y el comportamiento nuestro. Es triste cuando la gran mayoría va a un evento cualquiera y se porta muy bien, y que por algunos pocos después quede diluido el buen ambiente que la gran mayoría de personas manifiesta para cualquier evento. En nuestro caso, nos honra poder decir que no ha habido ninguna clase de incidente, y esto, las personas, el personal de allí, es que nos han venido a dar las gracias. Nosotros también le hemos dado las gracias por la excelente colaboración. Es algo que nos ha llamado mucho la atención poder colaborar con personas que de por sí desconocíamos. Sí, sí, si me permite, es que es algo que me llamó mucho la atención. En nuestras asambleas tenemos un lema que es con referencia a la limpieza, a la limpieza del local, y es que hemos de estar ahí como en casa. Cuando uno está en casa, pues obviamente no tira papeles al suelo, se preocupa si uno va al cuarto de baño a dejarlo más o menos como uno lo ha encontrado. Ese era el lema que se ha seguido. Y era extraordinario que en los descansos ibas al servicio y te encontrabas los aseos limpios. Era extraordinario que en un campo de fútbol puedan estar los aseos que no te daba un poco de cosa el entrar allí. Y papeles, pues había que rebuscar para ver en el suelo. Eso a mí me llamó poderosamente la atención. Me acuerdo, estaba sentado en la grada y había un personal de limpieza que tiene contratado el campo para ayudar para los asuntos más graves. Y estaban dos, una pareja de limpiadores de la empresa de limpieza, pero estaban, ¿qué diría yo? Estaban aburridos, dando vueltas por allí porque no tenían trabajo, mucho trabajo que hacer. Y eso, realmente cumplimos ese lema que nos hemos puesto de como en casa y eso se notó. Se notó porque después que terminó la asamblea, pues el campo estaba bien, obviamente. Habría que limpiarlo porque siempre queda algo, pero no tiene parangón con cualquier otro evento que allí se pueda celebrar. Se expuso también, ¿no?, esa película que hablamos previamente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la película? ¿Os gustó? Fue una película emocionante hablando sobre la historia del rey Josías y cómo él tuvo que luchar contra la adoración falsa que se instauró en la nación de Israel. Pero esto tenía lecciones para nosotros y es que el ponerse del lado de la adoración verdadera, como dice la Biblia, no siempre es fácil. O dicho de otra forma, querer cumplir con las normas bíblicas no es fácil cuando resulta que las personas que rodean y es lo que le pasaba al rey Josías, pues no actuaban así. Y hoy en día, vivir según los principios bíblicos, pues tampoco es fácil. La Biblia establece normas de moralidad, normas ser honrados en todo aspecto, habla acerca de cómo tiene que ser el trato con las demás personas, tanto, o sea, el respeto que tal vez un hombre casado le debe demostrar a una mujer. Son cosas que, tristemente, la sociedad en la cual estamos viviendo, varios de estos valores morales se han perdido y se ve como algo normal. Entonces, no siempre es fácil. Y por este relato bíblico, lo que se nos quería transmitir es que, aunque sea difícil, hay que luchar. Ser esta clase de personas ayuda a la comunidad, pero sobre todo nos permite poder estar en paz con Dios, porque Él es Él quien finalmente en la Biblia nos manda que seamos así. Sí, sí, también. A veces, aunque la presión de grupo puede hacer que uno se comporte de la manera que uno sabe que es incorrecta, que va a hacerse daño o va a hacer daño a otros, pero a veces la presión de grupo lo que hacen los demás es un impedimento para que uno actúe como debe de actuar. En la película también se vio como la presión de grupo puede hacer, hizo que algunos personajes pues se decantaran por actuar mal, aunque sabían lo que estaba bien, por decantarse por hacer lo que está mal. En este caso, el rey Josías, como menciona, él relata la Biblia, fue un ejemplo de enfrentarse a esa presión y no ceder ante ella, ser fiel a los principios que sabía que era correcto, lo que él había aprendido, a pesar de que a veces hasta arriesgó su propia vida, pero no le importó, él defendió hasta el final lo que sabía que estaba bien. Teníamos, antes veíamos en nuestras pantallas imágenes de gente vestida con el traje de llinero, pero también veíamos de fondo a gente vestida con trajes regionales de España, yo los que puedo conocer, también fue una muestra, un intercambio cultural. Correcto. Esto es algo que caracteriza una asamblea internacional, las asambleas regionales, pues... ¿Y lo estamos viendo en nuestras pantallas? Efectivamente. Son compañeros también de aquí, de Llin y de Murcia. Cuando vienen compañeros de creencia de otras partes de la tierra, pues vienen a España y para muchos es la primera vez que pisan este país, entonces el que vayamos vestidos con los trajes típicos del país, de la región, como aquí se puede apreciar, incluso de Llin, es algo muy bonito, poder intercambiar también las culturas. Algo que destaca nuestra asamblea es que de forma desinteresada casi todas las familias, por no decir todas, hemos estado preparando durante meses recuerdos, regalitos y vamos allí para entregárselos que tengan un recuerdo. Pero es que nuestros compañeros de creencia que vienen de otras partes de la tierra hacen también lo mismo. O sea, yo no sé, me parece que he venido con más regalitos de los que hemos estado preparando como familia. En mi caso que tengo cuatro hijos menores iban vestidos con trajes típicos de España y claro, para los delegados ver también a niños vestidos, se intercambiaban entre ellos estos obsequios, nos hemos hecho muchas fotos, hemos podido conversar quiénes son, cómo son las costumbres de allá, nos llevamos un baúl de recuerdo y de cariño y de amor muy muy grande que va a permanecer durante mucho tiempo en nuestros corazones. También se bautizaron a nuevos testigos de Jehová, ¿cómo es ese momento? ¿Y cuándo se bautiza un testigo de Jehová? Pues el bautismo es un acto clave en todas las asambleas y aquí fue algo extraordinario porque hubo en Madrid, solamente en Madrid, 433 nuevos testigos de Jehová. Eso es un proceso diferente a lo que normalmente se entiende como bautismo en otras confesiones. El bautismo que efectúan los testigos de Jehová es después de un proceso que va después de un curso bíblico. La persona no es un acto que se hereda porque los padres sean testigos de Jehová, los hijos son testigos de Jehová. es un acto voluntario que cada uno individualmente decide dar ese paso y viene después de que uno ha estudiado la Biblia, recibe un curso bíblico, acepta las enseñanzas que uno ha aprendido de la Biblia y decide por su propia cuenta que eso es verdad y que uno decide vivir de acuerdo con esas enseñanzas. Solo entonces y solo después que uno pues sabe a ciencia cierta y sin ningún tipo de presión por parte de otros ni familiares ni compañeros pues decide pues que decide dedicar su vida a Jehová y el bautismo por decirlo así es un acto visible de que ha dedicado su vida para servir a Jehová. Y por experiencia no es algo que sucede después de unas pocas semanas de estudio. Normalmente una persona estudia la Biblia durante muchos meses o tal vez varios años y como bien ha comentado Antonio sin ningún tipo de presión. Es algo voluntario. Algunas veces cuando vamos en nuestra obra de casa en casa algunos dicen vosotros venís a cambiar a las personas y no es así. Es decir nosotros llevamos el mensaje bíblico y ahora es la propia persona que empieza a entender y que va ahora adaptando su vida por ella misma entiende qué cosas le gustan a Dios qué cosas no y decide ella seguir este patrón o modelo de vida y después que ha adaptado su vida a lo que dice la Biblia y ella misma en una oración personal entre ella y Dios a solas ha decidido y le hace esa promesa de servirle pues es entonces que alguien está preparado para bautizarse y llegar a ser un testigo de Jehová de un testigo de Jehová se espera que sea un miembro activo se nos conoce por ir predicando de casa en casa así que cuando hablamos que por todo el mundo hay ocho millones y medio de testigos pero somos testigos activos no solamente nominales pero cómo se sabe que una persona está preparada lo tiene que saber la persona es la comunidad la que cree que ya está preparada para bautizarse en esta región pues bueno es difícil la persona por supuesto es la que decide dar ese paso cuando decide dar ese paso lo dice lo menciona a los demás que ya está preparada y que quiere dar ese paso y bueno pues mediante una serie de preguntas para comprobar que realmente es así porque cuando uno se bautiza no es debe ser un acto emocional sino debe de ser un acto voluntario que uno lo hace tiene mucha trascendencia por lo tanto los padres si su hijo se quiere bautizar se tienen que asegurar que realmente es así que no es porque le ha dado una emoción en el momento y los demás de la misma manera se les tiene que ayudar a ver a comprobar realmente que esa decisión está bien cimentada y una vez que se comprueba que realmente es así pues bueno puede dar ese paso y bautizarse y así pues lo han hecho en Madrid 433 y en toda España en las asambleas combinadas que ha habido ha habido más de mil bautismos y de ahí que tampoco conozcamos el bautismo de niños o de recién nacidos uno tiene que tener la madurez suficiente y es una decisión propia yo mis padres eran testigos de Jehová con 16 años tomé yo por decisión propia la decisión de bautizarme y esto es algo muy importante así que los cambios también se van viendo una persona empieza a estudiar la Biblia y tal vez lleva patrones de vida contrarios a lo que dice la Biblia y ahora empieza a hacer cambios ¿por qué? porque entiende que son cosas que a Dios le desagrada viendo los cambios viendo también que ha comprendido las enseñanzas básicas fundamentales de la Biblia y que desea ser un testigo de Jehová y que ahora por ella misma empieza también a predicar a otros entonces es cuando nos damos cuenta que uno está preparado cuando hacéis vuestra vuestra labor de predicar ir casa por casa como nos decías antes David es difícil hay mucha gente que os cierra las puertas hay gente que nos trata muy bien sabéis que hay chistes sobre también sobre este tema ¿qué os encontráis más o menos cuando vais? tiene que ser una labor difícil que la gente os abra las puertas y yo diga venga os escucho la verdad es que en el yin nos conocemos todos los vecinos y tenemos buena recepción generalmente en el yin las personas son amables a nivel general obviamente pues cada uno es libre nuestra obra educativa de predicar la hacemos y llevamos este mensaje como hemos aprendido que hemos de hacerlo hemos decidido por propia cuenta la Biblia enseña que al igual que lo hizo Jesús nosotros sencillamente continuamos la obra que él inició y al igual que a Jesús tampoco no todo el mundo lo escuchó como todos sabemos muchas personas lo rechazaron incluso dio su vida por ello pues de la misma manera a veces es cierto que encontramos a personas que se disgustan por nuestras visitas cuando eso ocurre pues no pasa nada nuestras visitas son voluntarias a las personas que desean recibirlas sino nos despedimos amablemente y vamos a buscar a otra persona que sí desee conversar con nosotros nuestras conversaciones van dirigidas hacia el mensaje que enseña la Biblia y normalmente son breves son breves porque entendemos que las personas todo el mundo tiene mucho que hacer tenemos todo mucho que hacer así pero aunque es verdad que algunos pues pueden rechazar y son libres de hacerlo pero en general tenemos bastante buena recepción hay confesiones hay gente que profesa determinadas confesiones religiosas que son más reacios a escuchar vuestro mensaje aquí hay de todo en la vida del Señor hay de todo bueno las personas suelen como bien ha dicho Antonio escuchar normalmente con bastante amabilidad independientemente de la confesión es verdad que aquí la gran mayoría de las personas suelen ser de confesión católica pero también encontramos de otras confesiones y finalmente cuando encontramos a las personas que tienen si disponen algo de tiempo suelen ser o estar disponibles para poder tener una conversación entendemos que algunas veces tal vez tocamos al timbre y no es el momento más adecuado nosotros tampoco lo sabemos eso no nos preocupa porque la obra que hacemos es completamente desinteresada nosotros no ganamos en absolutamente nada no tenemos ninguna retribución si vamos es porque entendemos que el mensaje bíblico hay que llevárselo a las personas en imitación de Jesús Jesús también iba de casa en casa y enseñó a sus discípulos a hacerlo así que independientemente de la confesión a tu pregunta pues solemos tener buenas conversaciones con las personas también sabéis que hay un tema conflictivo cuando se habla de testigo de Jehová que es el tema de las transfusiones de sangre no sé si es una leyenda urbana es esa interpretación que se hace de lo sagrado de la sangre háblame un poco de ese tema el tema de la sangre es cierto que nosotros lo consideramos como algo sagrado porque Dios lo considera considera la sangre sagrada el conflicto viene cuando se tiene que utilizar con fines médicos y durante mucho tiempo se ha generado un lema la sangre salva la vida y esto ha llevado a una interpretación que si no hay transfusión de sangre uno pues entonces se muere y que por tanto nosotros dejamos morir a los hijos esto no es así y entre tanto la comunidad médica ha avanzado tanto que no no hay estos problemas de hecho en España hay diferentes unidades médicas en los hospitales que operan sin sangre no solamente a pacientes testigos de Jehová sino a cualquier persona es decir hay bastantes personas que por otras razones probablemente por razones de salud rechazan una transfusión de sangre nosotros consideramos la vida muy sagrada y de hecho la respetamos tanto que no ponemos en riesgo innecesariamente la vida hay personas que les encanta tal vez practicar diferentes actividades deportes que después en las noticias se escucha alguien ha fallecido no sabe mal por esas personas nosotros no ponemos en riesgo nuestra vida en tales circunstancias por el gran valor que le damos a la vida pero hoy en día vincular que si no se pone una transfusión de sangre alguien va a morir eso no es cierto porque muchas personas que no son testigos de Jehová se están beneficiando de la cirugía sin sangre que además la comunidad médica en sus revistas científicas están mencionando los buenos resultados que está dando entendemos que hay ciertos hospitales que tal vez no están preparados tenemos un grupo para que trabaja con los hospitales y si ahora determinado hospital no puede llevar a cabo determinada operación pues simplemente se nos traslada a otro hospital con médicos y con instrumentos que si lo pueden hacer así que que las personas estén tranquilas que eso ha dejado de no es un problema para los testigos de Jehová también os quería preguntar por ahora mismo se está visibilizando mucho los colectivos LGTBI os quería preguntar por ese tema es una forma de amar diferente ¿cómo lo veis vosotros o como pensáis que respecto a vuestra religión? pues por supuesto con mucho respeto porque toda persona merece respeto y la las personas pueden pensar como deseen lo que si es cierto es que nos guiamos nuestras normas de conducta están en su totalidad guiadas por lo que hemos aprendido en la Biblia en la Biblia se nos enseña la norma que puso Jehová Jehová Dios desde el principio la Biblia habla acerca de que Dios los hizo a las personas macho y hembra y de esta manera se unieron en matrimonio y esta ha sido la norma desde el principio es cierto que a lo largo de los años eso ha cambiado y ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que se acepta en muchas naciones como en España nosotros lo respetamos por supuesto y predicamos a muchas personas sin importar su tendencia o sus creencias o lo que quiera pensar aunque la respetamos sin embargo no estamos de acuerdo con alguna forma de vivir y eso pues entre no quiere decir que tenemos como se denomina la palabra homofobia amamos a las personas sin embargo no aceptamos ciertas formas de vivir lo mismo que uno puede quizá algo sin hacer ánimo de comparación una persona que es ladrona sin sin hacer ánimo de comparación una cosa con la otra uno puede odiar el que sea esa persona pueda robar pero no odias a la persona deseas que esa persona pues sea una persona honrada de la misma manera si uno nos encontramos con personas que tienen ese pensamiento pues la respetamos completamente no mostramos ningún tipo de rechazo por supuesto como a veces por desgracia se ve en la sociedad que se manifiesta rechazo hacia personas que son diferentes pero nuestro punto de vista es el que hemos aprendido en la Biblia muchas gracias por haber estado con nosotros habernos compartido un poco más haber conocido más de vuestra religión vuestra pasión que tenéis por vuestra religión y sobre todo enhorabuena también por la organización de este fin de semana que hemos visto las imágenes que son impresionantes llenar el guanda metropolitano y encima como me contáis un fin de semana de tanto civismo muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues David Antonio gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por también haber estado un ratito en sus pantallas con Televisión Egin y con este abierto por vacaciones que termina aquí gracias 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 por ver el video.